Nos entendemos muy bien musicalmente, nos entendemos muy bien personalmente y yo creo que todos tiramos para el mismo lado, nos podemos poner de acuerdo por lo general consultamos todos siempre, entonces tomamos siempre las decisiones juntos y respetamos eso y hemos respetado eso por los últimos 5 o 6 años Hay un respeto por el tiempo de cada uno, más allá de la buena química, nos vacamos todos llevamos vidas complicadas, prioridades, etc. pero lo que está bueno, a mi por lo menos me pasó desde que entré es eso, el respeto que hay hacia los tiempos de cada uno Sacarse se ha transformado más que en una banda, en un grupo humano pero hay pocas bandas en la escena local que llegan 6 años y en nuestro caso tenemos solamente 2 cambios de formación que se dieron porque decisiones personales de los músicos que dejaron de estar en la banda pero creo que el global es ese, logramos más que una banda como un ente que es ajeno a las personas para mi Catarse vive y respira, aunque por ahí a veces pase una o dos semanas, claro, aunque no podamos juntarnos porque es por diferentes motivos, y cuando nos volvemos a juntar obviamente en materia musical puede llegar a faltar empaste, pero la comunión no se perdió hay química hay una química, hay una química que es difícil de reemplazar y es difícil de encontrar en otro grupo humano que creo que también se debe a que hemos mantenido la banda durante todo este tiempo y eso nos llevó a eso, muchas bandas se disuelven a veces antes de llegar a formar esa química que los termina uniendo más, digamos yo creo también que siempre hubo algún problema puntual siempre se habló, ¿no? si, nunca se acordó si está pasando algo todos tenemos quilombos la ventaja nuestra es que tenemos ya generada cierta cintura para resolver esas situaciones y un espectro más amplio de tolerancia porque se generó con el tiempo y que a veces pasa, que a veces nos frustramos también, digo, cuando las cosas no se dan y todo y uno ve que cuesta mucho avanzar y que, o sea, pasa que eso de decir, che, uno no estará trancando pero el tema de lo que es la banda, el peso de querer decir, pa, es como que es más fuerte entonces es cuando vas a replantearse las cosas varias veces antes de tomar una decisión creo que estamos todos en la misma sintonía en cuanto a qué tan importante es la banda para nosotros para cada uno de nosotros y además es algo que creo que se refleja en vivo con la actitud de la banda en general por comentarios que le dio ¿Cuál fue la evolución? Hubo pila de evolución bueno, por un lado es entendible, ¿no? que con la llegada de nuevos integrantes a la banda con nuevas influencias y con nuevas... o sea, con sus formaciones en particular obviamente que eso va a llevar la banda a una dirección capaz que ligeramente diferente de lo que hubiera sido antes o capaz que metralmente diferente y bueno, y nos ha pasado cuando llegó el Fabrio, cuando llegó el Juancho nos pasó que sí, que terminamos haciendo cosas muy distintas a lo que veníamos haciendo y obviamente re copados con las nuevas influencias humanas y obviamente también a nivel musical y... y yo creo que es... y el grupo también, lo que pasa es para... yo acá... no, claro... lo que pasa es que me gusta también es parte de la formación inicial de la banda después volvió, se fue y después volvió entonces yo no lo cuento como que... yo estaba allá atrás me fui, viní, hice enterar ¿Cómo saciste? ¿Cómo saciste vos lo que era la banda antes y después de que volví? antes, lo que pasa es que nada, hubo una madurez individual en cada uno, ¿no? me parece que... no solo la barra que les creció, sino que... que... físicamente volvió muchísimo o sea, el sonido de antes no era de eso que se diga lo es de todo, ¿no? de cómo tocaba a cada uno, de cómo le hacía sonar un acorde hace cinco años todo, ensayo, 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 ensayo claro, de mucho tiempo de trabajo, mucha práctica y... y sí, cuando... se estaba formando todo y hasta ahora sí, hubo un cambio más allá del esperanza, yo creo que igualmente cada uno se nota se nota una influencia muy fuerte de los integrantes nuevos en las composiciones sobre todo de hecho ahora se van a dar cuenta con Enemigo Interior, por ejemplo que es un abismo comparado con lo que era dualidad en cuanto a composiciones en cuanto a complejidad de las composiciones en cuanto a sonido y en cuanto a influencias eh... lo que quisimos lograr, y creo que en eso estamos todos de acuerdo lo que hemos hablado y por eso acotamos el disco a X número de canciones es que... queremos lograr un disco en el que todas las canciones estén... bueno, o sea pretendemos que no haya relleno en el disco, digamos que todas son canciones que las estuvimos haciendo y dijimos, pa que buena que estás en el tema ninguno y si había uno, de hecho teníamos un tema que no nos convencía y lo cortamos perfectamente podríamos decir sacamos un disco con nuestra mamá pero dijimos, no, aunque a nosotros no nos convence y bueno que cada canción tenga su alma que tenga un sentido no es que esté ahí de relleno para completar el disco de hecho esa canción que mencionaba Juan recién es un tema con el que venimos uno de los shows más importantes, creo de nuestra corta carrera que fue el show con Laguna Coel ese tema cuando tenía cierta energía en vivo y cierta energía en los ensayos que cuando lo grabamos no logramos quizá reflejar o nos dimos cuenta que por ahí no estaba tan bueno como nosotros creíamos el ritmo se recortó y nos va a estar el equipo El rumbo que está agarrando ahora la banda es, estamos haciendo temas que justamente nos partan la cabeza temas que nos guste tocar que eso es lo más importante en realidad tú en vivo es cuando tocás un tema que te encanta tocar este hay muchas bandas que por eso hacen covers quizás, pero en el tanto bueno, justamente, hacemos música para que a nosotras nos guste y si a más personas les gusta, mejor. que muestre la metamorfosis de la banda usamos como corte de difusión antes de este disco el tema metamorfosis y eso es, yo creo a grandes rasgos lo que nosotros queremos mostrar con este CD hubo un cambio en la banda que estamos yendo para otro lado que estamos evolucionando y bueno, casi personalmente, ¿no? si, 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 desde todo punto de vista no solamente desde el punto de vista musical o sea, lo musical es reflejo de lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas individualmente y como grupo una cosa diferente que tiene este disco a lo que era el CD anterior es que lo estamos produciendo nosotros que es una gran diferencia porque es todo un reto pero a la vez el producto va a ser 100% lo que queremos nosotros somos Catarsis y queremos agradecerle a la gente de Avida Visual que vino a hacernos esta nota en nuestro estudio esperemos que el disco sea de su grado sea de su grado ¡Gracias!